Quiero ser tu calma en la tormenta, quiero ser el aire que respiras Quiero ser tu alegría, para que esta vez te vayas de mi vida Quiero ser tu sol en el invierno, quiero ser agua fresca en el verano Quiero ser tu alegría, para que esta vez te vayas de mi vida Quiero ser tu abrigo, tu amor, quiero ser tu fiel calor Quiero ser tu dulce sueño, para alegrar todas tus noches Quiero ser tu alegría, para que esta vez te vayas de mi vida Quiero ser tu abrigo, tu amor, quiero ser tu fiel calor Quiero ser tu alegría, para que esta vez te vayas de mi vida